España está en el ojo del huracán del cambio climático, y ese cambio lo estamos notando ya. Para este reportaje hemos hablado con científicos, meteorólogos, biólogos y también con hombres del campo y de la mar. Ellos van a mostrarnos los impactos del calentamiento global por toda nuestra geografía. Hay aves que ya no vienen, otras que no se van, y en los panales las abejas están desorientadas. Veremos cómo en nuestros bosques hay osos que ya no hibernan, cómo en nuestros campos las vides corren riesgo de ser pasto de las plagas. En el mar comprobaremos cómo las altas temperaturas afectan a los atunes y hacen proliferar las medusas. Cómo plantas marinas legendarias, las posidonias, están sufriendo y con ellas todo el hábitat que protegen. Nos preguntaremos por qué las tormentas de polvo del Sáhara cada vez nos afectan más y qué agentes patógenos nos traen en su arena. Y si seremos capaces de acostumbrarnos a sequías, a olas de calor, pero también a olas de frío intenso, y a fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas o tornados, así como incendios cada vez más vorazes. Gracias a la infografía veremos qué aspecto tendrán nuestras playas dentro de unas décadas. Y también comprobaremos cómo este cambio climático afecta incluso a lugares de la Tierra en que la naturaleza se conserva en estado puro. Porque cada cambio, por minúsculo que sea, afecta a todos y cada uno de los seres vivos que habitamos en el planeta. Es el cambio global. Los científicos están sorprendidos e intrigados por la velocidad en la que se está produciendo el deshielo, tanto en el polo norte como en el polo sur, muy cerquita de donde nos encontramos. Fíjense, los glaciares han desaparecido prácticamente de España y los estamos perdiendo en Europa. Los glaciares de los Alpes han perdido un tercio de su superficie en los últimos años. También aquí se ve en la Patagonia, en glaciares como este que estamos viendo aquí, este inmensamente azul que es el glaciar piloto. Y a los científicos les preocupa no solamente porque si caen estas inmensas masas de hielo, poco a poco irá aumentando el nivel del mar, sino también porque toda la superficie de hielo de la Tierra refleja la radiación solar. Y si no hay hielo, esa radiación acabará absorbida por el mar y probablemente el cambio climático será mucho más drástico de lo que muchos tenían. Nadie diría que estas enormes masas de hielo pueden fundirse cuando, aparentemente, avanzan. Pero si nos fijamos bien, vemos un indicio preocupante. Ese agua que cae por debajo del glaciar procede de la superficie y se va colando y haciendo hueco entre las fisuras, contribuyendo a su vez a que haya más deshielo. Cuando llega a la base del glaciar, actúa como un lubrificante que hace que la gran masa se vaya deslizando hacia el mar. Y por eso parece que crecen y avanzan cuando la realidad es bien distinta. Y este fenómeno está ocurriendo tanto en el Polo Norte como en la Antártida y en esta tierra de glaciares que es. Fue Einstein quien dijo, el día que la humilde abeja desaparezca de la tierra, a los humanos nos quedarán solo unas horas de vida. Y es que las abejas son las grandes polinizadoras del planeta. En estos polmenares sevillanos, las abejas están alteradas. ¿Qué les pasa? Lo importante es que no tenemos ni idea. Que las colonias están muriendo, no sabemos de qué, porque ellas tienen que ir a un ritmo. El clima no nos acompaña. Vienen fríos fuera de tiempo, vienen calores fuera de tiempo. Entonces la colonia está desesperada. El abejarruco, el abejarruco cada vez migra más temprano por la falta de frío, migra más temprano de África a España. Y las bandas de abejarrucos se ponen a volar sobre los colmenares y se comen la reina, jóvenes. Claro, se come una reina joven y al final se elimina la colonia para todo año. Aquí en Europa y en Estados Unidos, millones de abejas están desapareciendo. Es el síndrome de desabejamiento o colapso de las colonias para el que nadie encuentra explicación. Podría ser un parásito o sencillamente que las abejas son las primeras víctimas del cambio climático.